Lo más lindo de hoy es que ganamos un espacio en el barrio que habíamos perdido. Para la convivencia barrial, es donde uno empieza a generar valores, a comentar lo que te pasa, a ver las obras que hay que volver a traer, pero también a defender el barrio como la casa de todos. Por eso ganar este espacio es ganar un lugar para la cultura, para el deporte, para mejorar la vida de todos los cordobeses. Ahora, como somos parte de un mismo equipo, la municipalidad y la provincia, las soluciones llegan más rápidamente, nuestra gente palpa la mejor en los barrios y se entusiasma con la participación. Gracias querido Juan por ayudarnos a todos los intendentes a ser una ciudad mejor, gracias a todos los vecinos, sigamos trabajando juntos. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yallora. ¡Gracias!